Estás escuchando Imagen Informativa, tercera emisión, con Esteban Arce. Esteban Arce. La línea nuestro colaborador y amigo Miguel Salinas, y le damos la más cordial bienvenida. Miguel, ¿Cómo estás? Querido Esteban, qué gusto saludarte, aquí estamos. Oye Miguel, el tiempo ya sabes que es cruel y despiadado, pero quiero que nos platiques de este evento que hubo en el Estadio Azul este fin de semana, ¿De qué se trató y qué hubo a grandes rasgos? Correcto, fue el día de ayer, domingo, se llevó a cabo un magno acto de desagravio, de reparación y la toma espiritual de la Ciudad de México. Fue un acto inédito en la historia de esta ciudad. Por la Iglesia Católica, obviamente, ¿No? Por supuesto, absolutamente, ¿No? Empezó con una serie de testimonios, animación en el Estadio, como tú dices, el Estadio Azul. Se llevó a cabo a las doce del mediodía una misa celebrada por el Cardenal Don Juan Sandovaliñiguez que vino de Guadalajara, él, como sabes, es el arzobispo emérito de la ciudad de Guadalajara, pero es un cardenal y obispo enactivo, que es, yo creo que la voz de la jerarquía católica más defensora, ¿No? De los derechos de los no nacidos, que se ha opuesto obviamente al aborto, que ha denunciado todo el tipo de políticas que van en contra de la vida y de la familia, que ha denunciado lo que es la agenda de género, y ayer en su homilia hizo hincapié en todo esto. Oye, y dime una cosa, después de que se llevó una procesión, que eso es lo que por lo cual te he hablado, porque la procesión que se dijo que iban a ir unas cuantas personas, creo que fueron arriba de 50 mil. Así es, y eso no son cifras nuestras, sino son cifras de las autoridades de la delegación, que ellos son expertos en calcular el número de gente que hay por metro cuadrado, y para que tengan una idea la gente de la Ciudad de México, lo largo del contingente sobre insurgentes, la avenida de insurgentes, desde el eje 4 hasta el eje 6 estaba lleno de gente, para que tengan una idea más o menos, que son cuadras y cuadras y cuadras, donde iba encabezando esta procesión larguísima, abriendo la procesión vino la Guardia Nacional Cristera de Jalisco, que el 11 de noviembre pasado hicimos la toma espiritual de Guadalajara, y ahora vinieron a hacer la toma espiritual aquí de la Ciudad de México. Oye, 50 mil personas haciendo una procesión, llegando y sobre todo, yendo, creo que acudieron a los lugares que habían sido más afectados por los temblores, ¿no? Así es, pasamos por, en la colonia del Valle, por la calle específicamente de Escocia, donde hubo tres edificios que se colapsaron, donde hubo muchos muertos, y ahí se hizo un acto de requiem, es decir, una petición por las almas de las personas que fallecieron ahí, que la hizo el carrera Sandoval, y, bueno, de ahí la procesión terminó en una parroquia que está sobre Gabriel Mancera, y lo importante es que a lo largo del camino se iban sumando y sumando y sumando gente, o sea, no solamente era la gente que estaba en el estadio, sino había gente afuera del estadio, y además gente que se fue sumando, que ni siquiera sabía que iba a pasar por ahí, y se fueron agregando. Parte de la llamada es porque nos llama la atención que este tipo de manifestaciones religiosas antes estaban prohibidas en México, y ahora son una realidad, y la gente responde en vísperas de la Virgen, de las festividades de la Virgen de Guadalupe, de verdad es que el mensaje es que la libertad religiosa tiene que estar presente, y sobre todo el respeto que nos está teniendo ahí en Guadalajara, sobre muchas de las creencias que son tan respetables como otras tantas, pero que ayer mismo le dieron un verdadero espaldarazo a la Virgencita y a todo lo que esto significa. Muchísimas gracias Miguel, entonces fue todo un éxito. Fue un éxito gigantesco, 60 mil personas según las autoridades de la delegación, y bueno, la gente estaba muy contenta porque además el mensaje fue regresamos a las calles, volvimos a tomar las calles, Jesucristo está marchando por las calles de la Ciudad de México, y esta es una ciudad guadalupana, y eso es algo que a las autoridades les deben de quedar muy claro. Bueno, gracias Miguel Salinas, gracias por tu comentario y tu reporte. Al contrario, a tus órdenes como siempre, querido Esteban, un abrazo. Vale. Imagen Informativa, tercera emisión.